...de las Fuerzas Armadas. Lo acompañan Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. Nos hemos dado cita a bordo en la mar para conmemorar un aniversario más del Día de la Marina Nacional. Declarado por decreto presidencial en 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. En este año se cumplen 103 años de la nacionalización de la Marina. Hecho que se dio cuando zarpó por primera vez, el día 1 de junio del año 1917. Un buque mercante mexicano, el Vapor Tabasco. Con el total de su tripulación integrada por mexicanos de nacimiento. A continuación, lectura de la evocación a los marinos. Por parte de la capitán de altura de la Marina Mercante Nacional, Alicia del Carmen Hernández Azuera. Con su permiso, mi almirante secretario de Marina. Frente a estas azules e infinitas aguas, honramos la memoria de aquellas mujeres y hombres que siempre mostraron gran devoción al mar. Mujeres y hombres valientes, siempre leales y con gran amor por su trabajo y su nación. Mujeres y hombres, quienes encontraron fuente de vida y sustento en aguas mexicanas. Mujeres y hombres que llevaron en alto el nombre de México, contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo económico, social y cultural. Mujeres y hombres, quienes se enfrentaron a la bravura de la naturaleza y entendieron la importancia de la serenidad y calma para navegar a puertos seguros. Mismos que afrontaron las adversidades, dándolo todo para salir victoriosos, incluso la vida misma. Gente de mar que encontró su final haciéndolo, lo que más amaba en la eternidad de las aguas marinas. Vidas que han quedado grabadas en la bitácora nacional, como ejemplo de dedicación y interés. Mujeres y hombres de mar, reciban esta ofrenda floral como símbolo de gratitud y orgullo, por lo que un día fueron en su vida marinos leales, dedicados y trabajadores. Que este sea el vínculo que nos mantenga unidos por siempre. Jamás los olvidaremos, puesto que siempre vivirán en nuestros corazones. Encuentren la paz y el eterno descanso. Gracias. 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 Finaliza esta ceremonia solemne en la mar de evocación a los marinos y depósito de ofrenda floral en el marco del Día de la Marina Nacional. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.